¡Colgados! Hoy se viene el vídeo más épico del canal ¡Caliente! ¡VS! ¡Frio! Pero antes, no os olvidéis de usar el código PINODOS en la tienda de Fortnite No vamos a perder más tiempo Y Ares, vamos al PvP Voy a acabar contigo Te voy a congelar, chaval Te voy a dejar frito Te voy a dejar frito Sí, sí ¿Dónde estás, Ares? El fuego gana el hielo La próxima vez te voy a congelar ¡Huevo frito! ¡A mí no me gusta! ¡Qué bien hueles! ¡Qué mirad qué pintaza, chaval! Es de mis comidas favoritas ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡A mí me ha tocado el congelado! ¡Esto no se puede cortar! ¡No tengo pensado comérmelo! Ares, tienes que comerlo El reto es así ¡Pero si está durísimo! ¡No puedo! Pues yo voy a seguir comiendo mi huevo ¡Oh, hamburguesa! La mía está congelada Mi maestro no se mueve, chaval La mía está súper calentita A ver, Ares, vamos a probarla ¡Qué buca! ¡Oh! No soy capaz de cortarlo con los dientes, chaval Esto está congelado ¡Oh, creo que me rompió un diente! ¡Mirad qué dura está! ¡Sí parece un ladrillo! ¡Oh, la mía está riquísima! Esto está incomible Se congeló hasta la mayonesa ¡Oh! ¡Cookies! ¡Me encantan las cookies! ¡Esto está congelado! ¡Mirad! ¡Está muy duro! ¡Eso quiere decir que a mí me tocó la calentita! ¡Sí! ¡Qué rica! ¡Qué suerte tienes, Darwin! ¡Pizza! ¡Mi comida favorita! ¡Oh, no! ¡A mí me ha tocado la congelada! ¡Mira qué rica! ¡Huele súper bien! ¿Esto cómo me lo como? ¡Yo voy a cortarlo con el cortapizzas! ¡Me está dando mucha hambre! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Quema! ¡Está perfecta! ¡La mía me corta! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Mi comida favorita y congelada! ¡Dos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Congelado! ¡Mira, Darwin! ¡Qué blandito! ¡Parece una rosquilla! ¡Así tan duro! ¡Está rico! ¡Está duro, pero se puede comer! ¡Mira, hasta se puede espachurrar! ¡Coca-Cola! ¡Mi bebida favorita! ¡La mía también! ¡Pero creo que no me la voy a poder tomar! ¡Pues yo ya la voy a abrir! ¡No puedo! ¡Mientras tú intentas abrirla, Ares, voy a ver yo si soy capaz! ¡Está muy duro, eh! ¡Ahí está! ¡Se está abriendo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ares, se está saliendo todo! ¡No! 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 ¡Mima! ¡Vale! ¡Esto es como un volcán, chaval! ¡Va a explotar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sabe el helado, helado! ¡Sabe el helado! ¡Cada vez sale más, chaval! Bueno, voy a cerrarlo. Parece que esto va a explotar, chaval. Yo voy a disfrutar de la mía. ¡Oh! ¡Mi helado favorito! ¡Y aún por encima con caramelo! ¡Oh, el mío es el caliente! ¡El mío está congelado! ¡Pero a mí me mola más así! Mirad, chicos, yo lo puedo beber hasta así. ¡Pasada! ¡Esto es una pasada! ¡Yo ya me lo acabé! ¡Nuggets! ¡Siempre los pido en el McDonald's! ¡Ah, me tocaron los calentitos! ¡Esto no son nuggets, son piedras! ¡Pues están riquísimos! ¡Voy a intentar hacer fuego! ¡Churritos! ¡Solo nos falta el chocolate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A mí me tocaron los congelados! ¡Mmm! ¡El mío es el calentito! ¡Está duro como una piedra! ¡Plátano! ¡Mi fruta favorita! ¡Pues a mí no me gusta nada! ¡Y aún por encima es el caliente! ¡Genial! ¡A mí me toca el congelado! ¡Menos mal! ¡Así no lo voy a tener que comer! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡A mí en vez de un plátano tengo una pistola! Y por último, chicos, vamos a hacer cola para Rose A ver si elige frío o caliente Así que Ares destapa en 3, 2, 1 ¡Ahí están! Croquetas para perro ¡Eso es que molan! Son las frías, eh, Rose ¿Quieres? Las calentitas ¿Está olfateando, chicos? Vamos a abrirle una para que sepa que tienen dentro ¡Qué mirad! ¡Qué pinta! ¡Ah! A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Le mola, eh! Las calientes Mira, tienes más aquí ¡Te molan, Rose! ¡Te molan! ¡Guapitona! ¡Guapitona! A ver, toma ¡Le mola, le molan! Lo que le mola es que tenga nata por dentro ¡No! Se acaba de vomitar ¿Vomitó? ¡No! Pensé A ver... ¡También! 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 Seguro que se congeló la lengua Es que, claro, están ardiendo, chavales Y por eso no le molan mucho A ver si le gustan estas croquetas congeladas Que están súper duras Está, está A ver ¡Le gustan, le gustan! Pero no mucho Prefiere las calientes Claro, porque se congela la garganta Y luego hace... Vamos a enfriárselas un poquito Toma, Rose ¡Pero cómo come, eh! ¡Ay! ¡Mi amorexito! ¡Mira! Es que mola mucho ver a un perro comer, eh Es... Es que no sé cómo decir Es súper satisfactorio Toma ASMR con Rose ¡Eso! ASMR de perro Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado mucho Y como siempre, espero vuestros ¡Ares! ¡Ares! ¿Qué haces ahí? Estoy congelándome ¡Estás fatal! ¡Señor de